¡Suscríbete al canal! 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 son y alma al ser al ser di algo al ver alfred nate déjenlo solo ella tan la escucha este entonces es ahora en ellos dijeron algo de nosotros he oído también que puedes tener que has pudo haber sido la persona dijo que nos daría poder que nos podría dar poder así que no creo que son nuestros enemigos si trabajamos bien podrían ayudarnos sólo llamar los personas no estoy segura de esto puede hacer sólo todavía pero puede ser cierto sólo tenía un mal presentimiento acerca de de todo esto vamos a chequear afuera y vámonos y aquí viene la formación y si vamos a colocar a nate al frente y a yuki por acá y con fe y vaya fe y bueno de paso hasta podría y vamos a mirar el persona estadio vudú besa y chamán son las personas de cada uno y por qué no la formación vamos a mover a mí estamos lista la formación y vamos a guardarla y listo y ahora vamos bueno vamos a seguir por si algo lo si si algo ya vivido el vídeo para así poder y aquí viene la primera batalla pero no vamos a luchar todavía a negociar no todo es pelea sino que también está negociar es un honor conocer a un demonio de clase alta como tú guau tiene mucho para camino para el éxito no somos dignos de lamer tus zapatos jajaja no me impresiona trata algo más mira qué tan bello jajaja no estoy interesado en tus tratos torcidos vamos a lo que trato de hacer es levantar el interés y listo estamos entre el interés y la alegría de esos demonios eres genial eres como somos como hermanos te concederé tu deseo una carta de hechizo desde que eres un buen chico te haré esto también recibe una amatista recibe una amatista esta es mi carta mira como esto se ve cool agradeceme después correcto hemos recibido la primera carta del goblin y listo tal vez no me acuerde mucho de lo de cómo negociar así que tal vez trate un poco y aquí tenemos la carta del goblin tiene mordisco garras venenosas y toque mortal refleja las balas fuerte contra la magia menos mal que no tenemos ninguna pistola todavía así y ahora vámonos por acá por ese pasillo bueno me siento que tenemos que subir bueno tal vez a buscar a mari ya hemos negociado con los goblin ahora le toca al zombi y con el zombi hay que bailar mar vaya perdiste tiempo en ver perdí mi tiempo en ver tu actuación necesitas pagarme con algo que tienes dame algo de tu energía por favor por supuesto aunque me cueste vida pero bueno no pasa nada se siente bien bueno bailó seductivamente sensualmente es una fiesta excelente a festejar entonces bailó locamente nunca he visto nunca he visto un disco en qué clase de lugar es este y bailó y ya podemos tener la carta de hechizo del zombi te daré esa carta pero si si convierte esto en una persona tan pronto te va te puede ir mal y tenemos el zombi perfecto aunque no ganamos experiencia pero bueno al menos nos dan algunos datos el zombi no le afectan las balas débil contra la magia no son los zombis que nos enfrentamos al principio al momento de despertar persona ese no es el camino error y vamonos ahora cargando y tenemos esos bichos vamos a brit tierras que más quieren cuéntame que más quieren estas vas a jugar yo quiero dinero primero un dólar es está bien tómalo sí sí déjame darte mi foto con mi autógrafo te lo daré después te lo daré después creo que me equivoqué bueno de algo se aprende viento por lo menos ganaremos algo de experiencia algo salgo ¿no? y bueno cada uno van a eliminar al enemigo ah claro le quité el objetivo a mar bueno no pasa nada no pasa nada y quedó eliminado y ahora vamos a a pelear viento Y acabamos con ese bicho Y tenemos la piedra de la mágica Perfecto, en caso tal de negociar Y vámonos por acá A la habitación de Mary Mary desapareció Vamos de aquí Vamos a salir del hospital Vamos a ver si podemos negociar de nuevo Si aparecen los mismos enemigos Lo corto Corto y listo Pero si salen nuevos Muestra la batalla O más bien la negociación A ver si me acuerdo de cómo negociar con algunos enemigos Porque a veces se me olvida Tal vez es cuestión de práctica De cogerle el truquillo Vamos a negociar con las hadas Vamos a ver Vamos a ver Bueno A ver si puedo negociar Ahora vamos a mentir con Mark Realmente un príncipe demonio es el humano del mundo Humanos Hablan Hablar con humanos es interesante y divertido Oh Mi niña Adorable Chemos Petizí ¡Gracias por ver!